Música Saborizón de mi tierra con Belkis Hernández Hola gente belleza de Saborizón, bienvenidos a una nueva receta Para hoy vamos a preparar mojarra al papirot Y lo vamos a hacer de una forma súper fácil Normalmente lo hacemos en el horno, pero hoy vamos a hacerlo sobre el sartén con una tapa Fácil, fácil, fácil para prepararlo en casa Para esta preparación vamos a necesitar, muy importante, mojarra Yo la escogí de un tamaño pequeño Vamos a utilizar pasta de ajo, que ya saben que en mi canal tengo un video donde les enseño cómo hacer súper fácil la pasta de ajo Comino, orégano y yo hice esta salsita La llevo a la licuadora, le coloqué un poquito de cilantro Un poquito de pimentón, cebolla junca, cebolla cabezona, color y sal Para bañar nuestra mojarra Y como acompañamiento vamos a hacer unos chochequitos Que se acuerdan en el video de la cachama, la señora no los enseñó a preparar Y hoy los vamos a hacer para acompañar esta delicia Un poquito de mantequilla, papel aluminio Y no puede faltar la hoja de plátano con la que vamos a envolver nuestra mojarra Acuérdense que esta es la hojita con la que envolvemos las hallacas Y les voy a enseñar un truco súper sencillo y fácil para que no vaya a quedar amarga Vamos a la preparación Vamos a agregar sal A estas bellezas Le van a hacer unos cortes Acuérdense siempre mandar a limpiar bien Y echarle una lavadita cuando llegue a su casa Agregamos Antes de agregarle es orégano Agregamos un poquito de comino Así bien es coloreadito Un poquitico de pasta de ajo Mucho cuidado Acuérdense que ya tiene más pollitos No se vaya a lastimar Así Y esta receta Es muy sencilla de preparar Esto lo puede hacer en horno O lo vamos a hacer en sartén Como lo voy a enseñar Este adobo Es muy caserito Como le dije Cebolla cabezona Un poquito de cebolla Junca Un poquito de pimentón Un poquito de espaya Así marrón Y bajita en sal Un poquito de color Porque acuérdense que ya Como le espolvoreamos también a esta El guiso lo colocamos bajito de sal Siempre Envagúrmela bien Por todos los lados Adentro Para que quede buen sabor Y así Y la dejamos ahí Y vamos a ir a fuego A asar nuestra hoja de plátano Vamos a prender la candela Muy importante prender la candela Y comenzar a pasar la hoja lentamente Después de unos minutos Y mucho cuidado Así ha quedado nuestra hoja Vamos a envolver la mojarra Vamos a retirarlo De la avena Para sacar solo los pañuelitos Con los que vamos a envolver Nuestra Mojarritas Este es uno Luego, a lo pasado por el fuego No olvide pasarle un repasador Un trapito Una servilleta Para que la limpie Si le quedó alguna empureza Y vamos a Entender El aluminio Y vamos a colocar Nuestra hojita Vamos a colocarle un poquito de mantequilla Colocar un poquito de mantequilla Para que no se nos vaya a A pegar Para ayudarle a dar humedad Si le puede colocar mantequilla O si quiere puede colocar aceite de oliva A mí me gusta colocarle mantequilla Y Colocamos Nuestra mojarrita Yo lo voy a hacer encima Este testigo de arepas Acuérdense que lo podemos hacer En el horno perfectamente Lo colocas en una bandeja Y lo metes al horno Pero para los que no tenemos horno Es súper fácil Súper, súper, súper fácil Súper, súper fácil Lo colocamos así Y le colocamos una tapita Como para que haga vapor Como para que sube Siempre a bajita temperatura Y le vamos dando la vueltica Para que no se nos vaya a pegar Y vamos a hacer los torzoncitos Acuérdense que La señora Nui Nos enseñó a prepararlos Súper, súper, deliciosos Y yo repito esta receta Cada que puedo en casa Si usted quiere saber Quién es la señora Nudis Y cómo enseñó a hacer esta delicia Lo invito para que mire mi canal Tengo un video de Cómo hacer cachama Súper fácil Y ahora vamos a llevar a cocción Nuestros chochiquitos Y vamos a sacarlos Acuérdense que siempre Debemos esperar que pierda Un poquito de temperatura Y ya están Y así van Muestras mojarritas Acuérdense que les dije Que debíamos que Estar volteándolas Con mucho cuidado Por favor No se vayan a quemar Acuérdense que esto Agarra temperatura Agaje Siempre tengan la temperatura baja Y vamos a espichar Los chochiquitos Para volverlos a sofrer Y ya que han partido Un poquito de temperatura Una pataconera Como yo Voy a apoyarlo nuevamente Al aceite Después de 20 minutos A fuego lento Vamos a Revisar Después de 20 minutos A fuego lento Dándole vuelta Constantemente Así ha quedado Nuestra mojada Y así van Nuestros chochiquitos No solo Este delicioso Huele increíble Espero que se animen A preparar Esta delicia Y si tienen alguna duda Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Y yo con gusto Les responderé Nos vemos En nuestra próxima preparación Saborizón de mi tierra Con Belkis Hernández Gracias por ver el video El video